Música Yo vi la guerra de la galaxia, me impactó muchísimo y quería seguir viéndola y no había manera de conseguirla en el videoclub y pues nada, me ponía a dibujar de memoria los personajes, las naves los primeros trabajos del colegio, así que de tema libre, pues yo me hacía mis tabeos de estar guardado Yo con 13, 14 años ya empezaba a entender que esto era una profesión que te puede ganar la vida así, que ese era mi objetivo Me gustan los realistas, el dibujo realista, pero intento que no sea aburrido Yo creo que me hizo madurar el enfrentarme a una historia tan poco comercial Es una novela realmente, con reflexiones, hay muy pocos tiros, no hay apenas acción La editoria se encargó de presentar la obra, yo no sabía nada Llega un día a un mes y dice, Francisque, dando un premio en Japón ¿Quieres ir para allá? Claro En Cando encaje muy bien porque tengo mucha facilidad para hacer bocetos rápidos y me ponía con el director y rápidamente me decía, esto era un castillo aquí y tal y le hacía un boceto y ya estaba ahí Es un drama pero con fondo positivo Y el niño crece ahí en el sótano, es un niño donde nace deforme Una especie de jorba de Notre Dame pero no tiene nada que ver Y bueno, el niño descubre que tiene un poder Y hasta ahí puedo decir